¡Fáil! ¡Y después! 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 ¡Oye! ¡Ahí estáis! ¡Abla los tubos! ¡Fornando alquilas! ¡Y haciendo así! ¡Te reversa, monica! ¡Te reversa, monica! ¡Te reversa, monica! ¡Párete ahí! ¡Párete ahí! ¡Suscríbete al canal! 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 Y lo que falta es todo aquí, ¿eh? Y la que sigue A ver si se acuerdan, ¿eh? Y la que sigue A ver si se acuerdan, ¿no? Y la que sigue A ver si se acuerdan, ¿no? Y la que sigue A ver si se acuerdan, ¿no?